Ve primero Morgan, ya te alcanzaremos Guay, voy a ir cogiendo lo que hay por aquí, que hay chismes Hay chismes Jarvis ¿Sigues vivo? Habrán reventa, está hecho pedazo, lo vamos a dejar ahí No trae cuenta ya, ni arreglarlo siquiera Porque no me lo puedo llevar a la otra fase Bueno, 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 por aquí abajo hay un tecnópata Ahí lo he visto Vamos a salir por patas Vale, me he metido por donde no es Vamos a saltar otra vez ¡No, por ahí no es! ¡Uy, era por aquí! Espera un momento a mi oficina, a ver si puedo fabricar algo Espero que nadie me esté siguiendo ¡No, no, 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 no te vayas Quédate aquí Bueno, a ver ahora En qué parte de toda esta sección Que es bien grande también Se encuentra el puñetero Caspar Ah, está en balística, ¿no? Sí, está en este En esta planta, en este piso Pero hay que andar un poquito Y habrá operadores militares Hello, ¿cómo está el parón amado por aquí? Panorama Uy, 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 ¿qué es eso? Qué pelea, ¿no? ¿Es él? No Son fantásticos A mí no me hagáis caso, ¿vale? Yo voy a seguir palance Mapa Vale, tengo que girar Corre, corre, corre Permiso para la vía de cierre En cuanto a vista el correo ¡Para la vía! Hola ¿Qué tal estás? Estado Servidores y terminales principales bloqueados Protocolos de seguridad REC Las puertas vuelven a funcionar, Morgan Gran trabajo Me voy con lo que queda de mi equipo Al control de la atmósfera de soporte vital Vamos a barrer a los operadores de DAL Y evitaremos que se produzcan más percances con el oxígeno No te estoy oyendo, tía Porque estoy en pleno combate Joder ¿Dónde coño se sale aquí, joder? Creo que me reúna con él en el arboreto Eso es lo único con lo que me he quedado A ver, tengo, vale Todo recto Luego la curva Y ya salgo Las llaves del reino Consigue la llave de activación armada de Alex Todavía tengo que esperar a lo de DAL Así que Pues nada, vamos al vestíbulo y al arboreto Ya está Bien Estaba el tejador de las pelotas No aparece mucho Pero cuando aparece hace mucho ruido el cabronazo Me da mucho miedo Vamos a ver qué sorpresa nos espera ahora en el arboreto Seguro que va a venir aquí a darnos por culillo Eso está clarísimo Eso está clarísimo No sé si ir rápido o si ir lento y en sigilo Mapa Tengo que dirigirme hacia donde está el despacho de Alex, supongo Yo lo que quiero es que no haya operadores militares Y ahí los estoy oyendo ya Buenos días, Talos Nuestro terapeuta residente, el Dr. Cole Anima a concertar una cita en urgencias A cualquiera que padezca síntomas de trastorno del sueño Estrés crónico o ansiedad Y uno roto ahí Espero que no sea regresor Hello Hola ¿Se puede? Tengo 11 metros A ver si va a estar aquí fuera Alerta de sistema Reparaciones necesarias Vaya de anda ¿Dónde está este tío? Hostias Una puerta Hostia, qué susto Yo te prometí mi llave Solo quiero que me escuches primero Luego puedes destruirla a Talos 1 si crees que es lo mejor No creo que lo hagas Lo sé Porque pensaba que no podían darnos las cerillas sin que quemásemos la casa Pero me convenciste Me demostraste que era posible Aunque a un alto precio Esa parte de ti sigue ahí dentro Podemos hacer historia, Morgan No esas sanguijuelas de la directiva de Trangstar ni mamá y papá Tú y yo ¿Cómo planeamos? Tenemos los datos que confirman tus sospechas El coral emite una señal neuronal Un mensaje secreto enviado a las estrellas Lo que quiero saber es cuál es el mensaje Y quién lo está escuchando Lo sabes Desde la primera vez que probamos los neuromods Tifón Lo supiste Puedes ver el diseño del prototipo del dispositivo de ondas nulas aquí Usará la señal del coral para enviar una enorme descarga simultánea A todos los organismos Tifón Tómalo Y la llave armada ¿Cómo? ¿Qué? ¡Morgan! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hostias! Hostia, ¿qué es eso? Dios, qué pedazo de bicho ¡Joder! Microgravidad Alex, me llevo todo lo que tienes, tío O sea, estás... Está inconsciente Salva a Alex ¿Cómo te salvo, tío? Llévalo Reúnete con Alex antes de que muera ¿A dónde te llevo, colega? Debe ser este su... No se ha bloqueado por voz para cerrar la puerta de seguridad ¿Se cierra desde aquí? ¡No, no, no! ¡Ven! ¿Qué ocurre? ¿No se cierra eso o qué? A ver, ciérrate Sí se cierra, joder Alex Ven aquí, hombre ¿Es esta tu sala de seguridad? Me parece a mí que... Que no No sé qué puñetas es esto A ver Vamos a mirar el objetivo A ver, voy a soltar a mi hermano un momentito Voy a coger cosas Porque why not Estoy sin puñetera batería Transcribe Morgan Youth A ver, un momento Vamos a reproducir eso A ver, antes se he tomado este De su cuerpo, creo Vamos a reproducir este Y luego el otro que hemos cogido Bueno, pues aquí estamos Espero que nunca tengas que escuchar esta grabación Pero si lo haces Será porque me habrá ocurrido alguna desgracia Sospecho que para este momento Ya habrás visto suficiente Como para abandonar la idea De destruir la Talos 1 Siempre fui yo el que creía Que no se nos podían confiar las cerillas Sin que quemásemos la casa Pero me convenciste De que podíamos hacer todo lo que imaginásemos Sin importar lo ridículo que fuese Espero que sigas pensándolo Si ese no es el caso Entonces me alegro de haber muerto Antes de ver como mi hermana sucumbía al pesimismo Tenemos los datos que confirman tus sospechas El coral emite una señal neuronal Un mensaje secreto enviado a las estrellas Lo que quiero saber Es el contenido del mensaje Y quién lo escucha Tengo el presentimiento de que ya lo sabes Llevo un diseño de fabricación Para el dispositivo de ondas nulas que ideaste Construye uno y colócalo en el corazón del coral Usará la señal del coral Para transmitir una enorme descarga simultánea A todos los organismos Tifón Buena suerte Morgan Solo lamento No estar a tu lado para verlo Joder, qué puto miedo tiene que dar ahora mismo Salir al exterior de la Talos Me está mirando ¿Eso está la cabeza? Qué bicho más feo Supongo que lo que querrá será que le encierre a él ¿Puede ser? ¿Es eso? Sí Tenía que encerrarle a él y salir yo Vale Guay, guay, guay ¿Y ahora? Morgan Gracias por lo que has hecho Podrías haberme dejado morir Ahora más que nunca es importante terminar esto de la manera correcta Ocúpate del dispositivo de ondas nulas Yo iré al puente en cuanto recupere el aliento ¡Suscríbete al canal!